Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cacruz. Saludos a la matrícula, la M más poderosa del internet. Si no se ha matriculado, lo que tiene que hacer es suscribirse al canal y queda automáticamente matriculado. Se matricula, quiero que sepa que estamos en Twitch, en Vibola, con la gente de la matrícula. El chat está encendido, también tenemos el grupo de WhatsApp que se puede unir a él. Oye, es una comunidad sólida, muchachos. La matrícula me pidió, re que dale dos. Y dos le vamos a dar. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante re que. Re que dale suave, cabrón, que todavía no estamos ready pa' ti. Adelante re que. Dale dos. El matabruja. Requesón. Me levanto temprano pensando en prender el mañanero. Para relajarme bien a la hora de salir al ruedo. Siempre estoy hasta las metras cada vez que puedo. Encontré un chicharrón. Y lo que hago es quemarme los dedos. Ni siquiera pude agarrar un speed. Pa' poderme poner boletas. Ni tampoco puedo encontrar un cacho. Bromas que busquen todas las caletas. Puede tener que llamo a un pana mío para que me salve. Porque quiero así sea una moña para que me calme. Tengo rolling, tengo fuego y tengo el pollo. Lo único que falta es el relleno para el mar, el joint. Me regalan un pedazo de monte de marrón con amoníaco. Yo que no era una moña de la verde, el buque me sabía afrodisiaco. Quiero desmoñarlo y enrolarlo hasta que en el roll y no quepa. Un porro bien fachado se fue, más sin rama y sin pepa. Tengo una nota que explota y le ronca más que una Harley. Y fumo a diario pa' rendirle tributo a Bob Marley. No puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Estoy demasiado high. No puedo parar. Estoy demasiado high. Dale tos. Dale tos. Dale tos. Ármalo. Dale tos. Dale tos. Ármalo. Dale tos. Ármalo. Dale tos. Dale tos. Ármalo. La semana pasada se cayeron con poco de toneladas. Por eso hay escasez de marihuana, porque no han transportado nada. Ahora subieron los kilos y te clavan por un gramo. Si no sembramos o plata no cuadramos, no fumamos. Pero de donde sea siempre sale un tabaco. Si la sueña también te puede salir un paco. Vengase a la derecha. Sáquete todo lo que tengas en los bolsillos. Lo primero que saqué fue un pedazo con una moneda y un sencillo. Ajá, te caíste. ¿Viste? Tú eres triste. Perdiste. Cuarta de soñadores. En una nota te caíste. Tuve que dar mi reloj. Pa' poder pagar la multa. Si no me hubieran llevado sin dejarme hacerme una pregunta. Siempre ando arrebatado. Con los ojos apagado. Relajado. En cámara la entrafo un día que pago. Me explotó el mochi. Necesito comerme algo. Tengo la boca seca y la nota pain está empezando. No puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Estoy demasiado high. No puedo parar. Estoy demasiado high. Dale dos. Dale dos. Álmalo. Dale dos. Réndelo. Dale dos. Dale dos. Álmalo. Dale dos. Dale dos. Rueda low. Rueda low. Que vaya a fumar como los hippies. Tengo un blunt. Para armar un bate de puro creepy. Se me olvidó que iba a salir para un lao. Me puse a fumar y me quedé pegao. Lo que quiero es tener mi jeba al lao. Quédame achantao. En una maja relajao. En una playa y sudando a lo loco. Con rolo de trabajo y tomando agua de coco. Ey. No te lo fumes todo. No seas goloso. Nunca faltan esos fumones fastidiosos. Todo me causa risa. Ni siquiera hay una razón. Camino con una sonrisa. Mi cari guarda en el guasón. Ja, 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 ja. Lo que tengo es de merenda. Lo que necesito es siembra. No un dealer que me venda. Tengo que relajar mi mente después de tantas travesías. De guerrilla con la compra, los precios, la escasez y la policía. Oh, no puedo ni hablar. No lo puedo ni hablar. Estoy demasiado high. Oh, no puedo parar. Estoy demasiado high. Dale dos. Dale dos. Álmalo. Dale dos. Prendelo. Dale dos. Álmalo. Dale dos. Prendelo. Dale dos. Prendelo. Prendelo. Oh, no puedo ni hablar. jajajo, oi. No puedo ni hablar. Muchas láwes. Yo no puedo parar. Estoy demasiado high. Dale dos. Prendelo. Dale dos. Prendelo. Prendelo. Dale dos. Álmalo. Dale dos. Prendelo. Prendelo. Dale dos. Prendelo. Prendelo. M Shepherdl. Mónica. Mónica. En este porro lirical Fue Sanabria Ok Ahora si estamos en el espacio El astronauta El requesón Dale dos Enmoñalo, enrólalo Prendelo Para el que le gusta Para el que le gusta la fumadera Hay un par de gente en el chat Que se sienten identificados Está encendido el chat De Twitch, muchachos Estamos en Twitch Oye, re que nunca falla, cabrones Re que nunca falla Malandreo, calzoncita relax Fumaera Detó, el cabrón hace detó El matabruja Muchachos, los quiero con cojones Si les gustó la video de reacción, dale like, suscríbase, comente Comparta la matrícula en la casa Chequeamos Zumba